Preparando un delicioso pan francés, la SM Reversión Vulgar Vamos a batir estos pinches huevos deliciosos, hijos de su puta madre A ver qué tal Vamos a probar Ok, vamos a darle a la madre, primero una yemita Ya chingo a su madre Ahora una segunda Ya mamú Vamos a escuchar cómo se escucha Cómo se rompen estos huevos, hijos de su puta madre ¿Alguien quiere un poco de leche? Vamos a ponerle lechita a estos huevitos Lechita de soya para que no les caiga mal en su pancita Pincha lechita difícil de abrir, hija de su puta madre Ahora sí, huevos con leche Con mucha lechita Vamos a revolverlos Ya tenemos huevos con leche Vamos a ponerle un poquito de canela Ahí va la canela Ahora sí, está caneloso esto Vamos a ponerle un poquito de azúcar A ver qué tal Para que sean unas torritas bien sabrosas Así que caiga todo el azúcar Uy, con mucha azúcar Qué rico Ay, sí, pone más Sí, así Así embarramelo todo Todo, todo Qué rico Qué rico Nutella Chocolatito Así calientita Ahora sí Vamos a hacer nuestras torrejas Una buena cantada Listo Ahora vamos a pasar A proceder A hacer nuestros pancitos de motela Y los vamos a bañar En huevito Ahí va el fuego Vamos a servirlas Deliciosas torrejitas Deliciosas torrejitas Sale una culera Sale otra más culera Ahora sí Vamos a comer Hijos de su puta madre A ver si así les gusta Vamos a ponerle por último miel Así deliciosa miel Que embarre todo Qué rico Qué sabroso Qué sabroso Mielecita A todo Vamos a cortar esta chingadera A ver qué tal Uy Tiene Nutella Qué rico Vamos a ver Ya se acabó esto Hijos de su puta madre Voy a comer Que está delicioso Vayan y chingan A su madre